¡Au! Y a mucha honra María la del barrio soy La que se invitó a su hijo abandonó Y pa' cubrir este pecado En su secreto lo convirtió Señor, perdóname, Señor Y a mucha honra Soy María María la del barrio Sangre de mi sangre abandoné Doy mi vida por volverlo a ver Soy María María la del barrio Ay, ayúdame, Señor A enmendar este cruel error María la del barrio soy yo Por amor fue que todo pasó María la del barrio soy yo Cuando sufre mi herido corazón María la del barrio soy yo María la del barrio soy yo María la del barrio soy yo Quiera Dios mi pecado perdonar María la del barrio soy yo Para que vuelva la felicidad Todo es poco para lo que tú te mereces Nando, mi amor Cuánto te quiero Nando, mi amor Cuánto te quiero ¿Qué es esto, Dios mío? Sí, sí Enseguida que mi esposo y que mi hija se vayan Voy a verte, ¿eh? Hasta luego, hijo mío Ay, es tan buena la señora María Un ángel, si lo sabré yo Que también enseñé a María muchos de sus conocimientos Cuando llegó a mis manos era ingenua Sin nada de malicia Ella me dijo que había sido muy pobrecita Más que yo ¿Es verdad, señor Carón? Sí, Nandito, sí Pero encontré un alma piadosa Que se ocupó de ayudarla Lo mismo que ella hace ahora conmigo Bueno, bueno, ya basta de platicas Vamos a seguir estudiando, ¿eh? ¿No fuiste hoy al colegio? No, mamá Voy a salir contigo Yo quiero terminar con todo esto No falta mucho, Soraya Ánimo Más del que tengo No puedo negarlo Tu constancia es lo que te ha ayudado Y Satanás Sí Satanás que siempre está de mi parte Satanás que tiene que seguir ayudándome Me estoy quedando sin dinero Tengo que regresar rica y poderosa Para poder vengarme Confórmate con llegar completamente bien de salud No, Mejía, no Tengo que regresar rica y poderosa Muy poderosa Para poder vengarme de mis enemigos ¿Qué lo conseguiré, Mejía? Claro que lo conseguiré Como conseguí estar viva Cuando todos creen que estoy muerta Supongo que no tendrás inconveniente en que te acompañe, mamá No No, claro que no Pero, ¿a dónde voy? Te vas a aburrir ¿Y a dónde vas? Pues Por ahí De tiendas Al hospital No me voy a aburrir, no te preocupes ¿Me llevas? Sí, claro Si quieres, ven conmigo ¿Estás segura, mamá? Sí Vamos Te noto de mal humor ¿Qué tienes, tita? Nada, ¿y tú? No, yo Yo estoy muy contenta Sí, ya veo Vamos entonces Voy a aprovechar para comprarme un vestido Para esa fiesta que tengo Entonces espera Que subo a buscar mis tarjetas No llevo dinero suficiente Enseguida regreso ¿Nando? Nando, soy yo, María Es que Seguramente no voy a poder verte hoy Me salió un problema a última hora y Lo siento, Nando Mañana te cuento Estudia Piensa mucho en mí Te llamaré cuando regreses, ¿sí? Hasta luego, cariño Buenos días, Carlota Buenos días, señora Tiene un amante Mi mamá tiene un amante Qué infame Qué vergüenza Tita ¿Tita? ¿Dónde estás, tita? Se metió esta leña La vi entrar hace un momento en su cuarto, señora Avísale que ya nos vamos, Carlota ¿Qué ocurre, Carlota? Mejor vaya usted a decirle Yo la vi muy extraña Tenía los ojos hinchados Como si estuviera conteniendo las lágrimas Es más ¿Tita? ¿Tita? Tita, sé que estás ahí Contéstame, tita ¿Qué quieres? Vámonos ya, mi amor No, no voy Vete tú sola donde quieras Tita, ¿pero qué te pasa? Te siento la voz como llorosa No me pasa nada Ya no quiero ir contigo Ábreme, tita No quiero abrirte Déjame y vete Vete a lo tuyo Te ordeno que me abras la puerta Me estás huyendo, tita Te lo ordeno ¿Qué te pasa, tita? Que cambié de idea Porque estabas llorando No estaba llorando ¿Crees que alguien feliz como yo tenga motivo para llorar? ¿Acaso no tengo todo lo que pueda desear? Pues así es Afortunadamente Bueno, ya vámonos, mi amor No me entiendes No quiero ir ¿Y tu vestido? Ya no me interesa ¿Qué tienes, tita? Dímelo Nada, vete ya Dime qué te ocurre, tita No, te lo voy a decir ¿Qué tiene, tita? No me lo quiere decir, doña Victoria Pero no entiendo Quedamos en que iba a salir conmigo A comprar un vestido Y de pronto me viene con que ya no va Y llora y grita No quiere decirme qué le pasa ¿Crees que Penélope le haya dicho algo? No, 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 espero que no ¿Alguien ha hablado por teléfono con tita, Carlota? Penélope Ni siquiera ha llamado Y si lo hiciera Yo no le pasaría su llamada a la niña tita ¿Entonces por qué estar así, tita? Eso Usted lo debe saber, señora María